y nos podemos permitir sentir tranquilidad y confianza. Y es en algo en que nos ha dado la palmada en la espalda el mundo entero, en especial Amnistía Internacional, y que ha sido una suerte de compromiso de nuestro país y sus distintas fuerzas políticas en evitar la prescripción de los crímenes de lesa humanidad. Tan es así que eso es lo que permitió en este momento que en Italia un nuevo fallo diera cadena perpetua para varios, y entre ellos, uruguayos. La investigación abarcó las operaciones coordinadas de las dictaduras de países de la región en las décadas del 70 y 80. El Tribunal de Apelación de Roma cambió la primera sentencia, que en el 2017 había absuelto a 19 acusados por prescripción y había condenado al resto entre quienes estaba el ex canciller uruguayo Juan Carlos Blanco. Ahora todos los acusados fueron condenados a cadena perpetua. Entre ellos está el capitán de navío uruguayo Jorge Néstor Trócoli, el único que se ha personado en el proceso ya que vive en libertad en Italia desde que se fugó de la justicia uruguaya en el 2007. Los otros uruguayos condenados ahora son los ex militares y policías todos fueron imputados por los delitos de homicidio voluntario con agravantes y deberán también pagar las costas del juicio. El proceso comenzó hace 20 años, con la denuncia que hicieron en Italia familiares de 23 desaparecidos en países de Sudamérica. Miguel Tomás, secretario de Presidencia del Uruguay, quien viajó a Italia para la ocasión, dijo a la agencia AFP que es una sentencia importante y emocionante para Uruguay y para las víctimas. Muy bien, y para este segmento del programa le damos la bienvenida a Raúl Olivera, integrante del observatorio Luz y Barburu. Muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Hay que entender que hay como una sensibilidad distinta, hay una sensibilidad europea y una latinoamericana para visualizar realmente la magnitud de los casos de delitos de lesa humanidad, de crímenes de lesa humanidad. Hay que entender que a veces el tiempo juega en contra y a veces el tiempo juega a favor. A ver. Los 20 años, de alguna manera, que transcurrieron desde fines de los 90, cuando con el auspicio de la Secretaría de Derechos Humanos del PICNT, cinco mujeres, que después se agregó María Estergatti, incursionaron presentando la denuncia en Italia, hubo mucho trabajo. Mucho trabajo, por un parte, en parte por la Fiscalía Italiana, por San Carlos Capaldo, que era el fiscal en aquel momento, pero fundamentalmente de las organizaciones sociales y de las víctimas. O sea, hubo un continuo viaje de testigos a Italia, que no los pagó el Estado uruguayo, que los pagaban las organizaciones sociales, tratando de hacer entender a miles de kilómetros del Uruguay a jueces populares, o sea, que no eran abogados ni tampoco entendidos en el tema de derechos humanos, hacer entender algo que había pasado hace 30 años en el Uruguay. Entonces, eso significó un esfuerzo titánico que en primera instancia no dio resultado. O sea, en primera instancia, la sentencia fue totalmente desfavorable desde el punto de vista de que solamente procesaron a los altos mandos, o sea, a los actores intelectuales, de alguna manera, de lo que era la coordinación represiva y el plan Condon. En esta segunda instancia, por supuesto, se aportaron nuevos elementos, y ahí el tiempo jugó también, porque Estados Unidos últimamente ha desclasificado documentos, acá en el Uruguay se ha permitido acceder a algunos archivos, y eso constituye un elemento que refuerza lo que era la versión de las víctimas, que siempre están en cuestión, eso es lo grave. Claro, pero por eso la pregunta ahora siguiente iba por allí, si en definitiva, hasta qué punto entiende, cuando usted dice los vientos favorables, si de verdad, finalmente, la búsqueda por verdad, por justicia, dejó de ser patrimonio de las familias directamente vinculadas a estos hechos y víctimas de estos hechos, y de tal vez, bueno, de más organizaciones sociales o humanitarias, ¿ya pasó a ser patrimonio de una sociedad más amplia? Yo creo que sí, empieza, es un proceso muy largo, porque, y sobre todo acá en el Uruguay, yo lo he dicho otras veces en este programa, que el Uruguay le costó entender a qué tema se enfrentaba cuando analiza el tema del terrorismo de Estado, o sea, aún hoy hay jueces que todavía miran estos temas como si se trataran de delitos comunes. Y hoy de que hubiera sido una guerra, ¿no? Sí, sí, no, no, ni una guerra, pues una guerra todavía tendría las leyes, digamos, internacionales que existen sobre los delitos de guerra y todo eso, ni siquiera eso, o sea, lo miran como miran cualquier delito, aislado, y no lo veían como en realidad una operación que implicaba la articulación de distintos poderes del Estado, de los Estados dictatoriales, que se complotaron. Sí, se planteaba que no existió tal plan Cóndor, de hecho. Bueno, uno de los méritos de este periodo también es que de alguna manera se reafirma algo que es discutible. Por ejemplo, el general Manini Río decía que los procesados acá en el Uruguay han sido sin pruebas. Bueno, 20 años de acumular pruebas, pasar por dos tribunales, y se confirma lo que acá ya había sido establecido, que era la sentencia que había condenado a la mayoría de ellos, menos a Trócoli. Porque también cuando digo el tiempo, a veces nos juega a esas cosas. Porque cuando nosotros presentamos la primera denuncia original, el asunto de Trócoli no había aparecido todavía. Trócoli no había sido juzgado, Trócoli no se había refugiado en Italia. Y de alguna manera tomó sentido esta causa, otro sentido, cuando Trócoli decide escapar de la justicia uruguaya y en condición de haber logrado la ciudadanía italiana, se va a Italia. Y piensa que a miles de kilómetros de la sociedad uruguaya y del Estado uruguayo y de las organizaciones de derechos humanos, escapaba. Escapaba de alguna manera a lo que siempre llaman la espada de la justicia de la sociedad uruguaya. Bueno, el brazo largo, digamos, de las organizaciones sociales, en este caso porque poco hizo el Estado uruguayo con relación a estos delitos, llegó a Italia y de alguna manera convenció finalmente a esos jueces populares en un idioma que no entendíamos. Ni los que nos preguntaban. Yo cuando fui a testiguar al juicio de Roma, tenía una traductora al lado que poco sabía de traducción. Entonces, muchas veces me decían, mirá, lo que vos dijiste, en realidad, te lo terminó traduciendo de una manera distinta. Entonces, teníamos esa dificultad. Nos preguntaban en un idioma distinto, respondíamos en español y alguien nos traducía lo que pensaba que nosotros decíamos. Entonces, en ese sentido, el haber recorrido todo ese camino con esa dificultad y haber logrado esta sentencia condenatoria de cadena perpetua, que muchos nos dicen, bueno, pero ¿qué objeto tiene condenar a una persona de cadena perpetua que tiene 70 años? Pero hay países que condenan a gente a 301. A varias cadenas perpetuas. Sí, no, a varias cadenas perpetuas. Pero ¿qué razón tiene ese hecho? Es un razón simbólico desde el punto de vista de calibrar la profundidad del delito. Entonces, que en realidad no merecería que lo condenaran una vez, 10 veces. Perdón, esto me escapa realmente de conocimiento, porque por tratados internacionales hay que extraditarlos porque acá no existe, digamos, la cadena perpetua. Acá hay que esperar, supuestamente, que terminen de cumplir la condena y si los delitos, los cuales Italia pide la extradición, no fueron juzgados acá, se extraditaría. Pero en ese caso es improbable, desde el punto de vista biológico, que eso opere sobre la mayoría de ellos. Pero sí opera sobre dos aspectos que me parece que también no hay que descartar. Dentro de los condenados a cadena perpetua hay otra persona que está prófugo en este momento, que es Pedro Matos Narbondo, que está sindicado con responsabilidades en varias causas acá en Uruguay y que también se fugó. Probablemente esté en Brasil. Y en ese sentido, bueno, también, Uruguay ya pidió la captura internacional, lo va a pedir Italia. Y esperemos que de alguna manera la maquinaria internacional que crearon los Estados para evitar la fuga y la impunidad, digamos, de los crímenes de terrorismo de Estado sea eficaz. Y en ese sentido, no pase lo que pasa con Ferro, que fue detenido en España y después, por razones hasta ahora inentendibles, también está prófugo. Bien. Me gustaría hacer una pregunta al panel. Porque acá, por lo que expresa nuestro invitado y con toda lógica, y además respeto muchísimo que logre un discurso sin rencor, más allá de todas las vicisitudes que ha tenido que atravesar en esta búsqueda por justicia. Falta la verdad todavía, ¿no? Falta mucha verdad, pero bueno, es un camino. Nuestro invitado dice, bueno, tenemos vientos a favor. Pasó tiempo. Se fueron introduciendo miradas nuevas que de alguna manera a lo increíble y a lo impensable se les fue dando verosimilitud hasta que fuimos entendiendo la magnitud de lo que ocurrió en algunos casos. Hoy, con esa nueva sensibilidad, con esta condena en Italia, con la mirada desde la afuera hacia nuestro país y la nuestra propia, con fallos recientes, si se volviera a poner a opinión pública la ley de caducidad, ¿cambiarían algo? Gran tema. Gran pregunta. Yo quiero decir algo... Pará, pero sí o no. La ley de caducidad que yo participé, porque casualmente estuve formando parte del comando de la campaña, era la responsable de propaganda de la comisión pro referéndum, cuando se votó. Fue una ley que se votó con mucho miedo y mucha oscuridad. Incluso cuando la gente firmaba para hacer el plebiscito, le decían a la gente perdés la jubilación, perdés el... Si sos empleado público, te van a detectar, etcétera, etcétera. Y estuvo impregnada de esa sensación de no volvamos atrás, no tentemos a los militares, etcétera. ¿Hoy sería diferente? Yo creo que lo que pasa que a mí lo que me molesta es el tiempo, el tiempo que pasó. Porque él dice 20 años, pero estamos hablando de delitos que se cometieron hace 35, y durante esos 35 años hay gente que siguió la carrera militar, que siguió cobrando, ahí ahora tenemos un Nino Gavazo que está en una casa con una piscina, y lo muestran haciendo una internación domiciliaria. Entonces, yo felicito el tesón de los familiares, el tesón de las organizaciones sociales de derechos humanos, y me pregunto, ¿por qué hay, tú decías hoy, falta verdad? Hay un 91% según la Amnistía Internacional de casos de violaciones de derechos humanos que aún todavía no han sido aclarados. Verónica, yo creo que no... Lamentablemente... Ante la pregunta, ¿no? Que hacías así. Ante la pregunta concreta que tú hacías, lamentablemente creo que no cambiaría el resultado, creo que si se sometiera a una votación popular, hay mucha gente... Una más, ¿no? Sí, a una más. Hay mucha gente que sigue pensando que esto es cosa del pasado, que le importa a cuatro o cinco personas, creo que resultados como este van ayudando a cambiar pero muy lentamente la mentalidad, y tenemos hoy vigentes discursos políticos que han tenido respaldo, han tenido respaldo popular donde dicen que este es un asunto de muy pocos que forma parte de la historia pasada del país. Graciano, comparto con la primera parte del razonamiento de Verónica en el sentido de que yo creo que no sería esperable que un pronunciamiento popular, un tercer pronunciamiento popular sobre esto cambiara las cosas. Lo que discrepo es en cuanto al, digamos, al fundamento que es, creo que es legítimo el fundamento y creo que mucha gente también lo piensa, en el sentido de que esto importa unos pocos y que esto es una cosa reducida y que... No, no, yo no pienso eso. No, 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 lo pusiste como una explicación de por qué la gente no acompañaría, lo pusiste como una motivación. Por eso yo decía, comparto, digamos, la primera parte, pero no comparto la explicación de por qué ocurriría eso. Cualquier persona que tenga un sentido mínimo de derechos humanos, de decencia, de convivencia civilizada, de respeto a las normas, cualquier persona siente que esto es una cosa que ocurrió en los países, es una cosa grave, es una cosa que no debió haber ocurrido. Me parece que sobre eso no puede haber dos puntos diferentes de punto de vista. Ahora, eso no quiere decir que mucha gente pensando eso... Aún así... Entienda que la mejor manera es el otro camino. Y yo quería hacer un comentario porque tú cuando señalaste el tema de la verdad y justicia, que yo creo que son dos aspiraciones que todas las personas tienen, yo preguntaba, siguiendo el razonamiento, además la crónica muy buena que nuestro invitado hizo, ¿hasta qué punto no son objetivos contradictorios o contrapuestos? ¿Por qué? Y la razón que yo fui, digamos, pensando mientras los escuchaba, es que todo gira en torno de él, o que buena parte de todas estas decisiones de la justicia italiana ocurrieron a partir de las declaraciones de Trócoli. Y yo recuerdo el impacto que provocó en Uruguay, sus declaraciones, creo que fueron publicadas, no me acuerdo si fue por la revista 3 o por otra publicación, donde él se sincera y bueno... El libro, La ira de Leviatán. Ahí está. Y él se sincera y cuenta todo. El impacto que provocó en la sociedad fue enorme, fue enorme. Pero tuvo, a mi juicio por lo menos, un efecto contrapuesto al de la justicia, porque mucha gente que tenía, podía haber aportado información, y no hay duda que Trócoli fue sincero, yo creo que él aportó la información que tenía en ese momento, cuando se generó todo lo que se generó, bueno, yo pienso que la gente que podía, en fin, aportar alguna información, lo pensó dos veces y lo ocultó. Por eso yo decía que a veces puede ser contradictorio la verdad y la justicia, porque si una persona que aportó elementos para buscar la verdad sufrió esto, que obviamente él es un hombre grande, si lo hizo tenía que estar, asumir las consecuencias de lo que hacía, yo no estoy diciendo que estuvo mal la actuación judicial, simplemente digo que el efecto que tuvo en la práctica fue el contrario en que se buscaba, porque si una persona que quiere dar información para bueno, dar vuelta a la página, en fin, el fundamento que se quieran tener, sufre las vicisitudes que él sufrió, no digo que sean injustas las vicisitudes, ojo, no estoy diciendo nada por el estilo, creo que en los hechos mucha gente que tenía información se la guardó y no dijo más nada, eso es lo que yo creo. Me gustaría, los palestistas van a tener tiempo después de la pausa por supuesto de dar sus opiniones, pero antes de cerrar, la reflexión de nuestro invitado que puede ser referente a lo que se acaba de decir o lo que a usted le parezca porque en definitiva ahora la pregunta es cómo sigue. Sí, yo creo que es interesante reflexionar sobre lo que planteaba Graciano Pascale que es el tema de la verdad y la justicia son contradictorias. Pueden llegar a serlo. O se plantea que es contradictorio. Yo les pregunto. Yo lo pregunto, no lo afirmo. No, 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 es una problemática. Hace poco ocurrió, no hablemos de la dictadura, hace poco ocurrió el crimen ese de Rodríguez donde se buscaba durante mucho tiempo el cadáver de, no me acuerdo cómo se llamaba la mujer. Honrubio. Sí, Honrubio. Alguien se planteó decirle a su homicidio que lo perdonaban en cuanto que dijera dónde estaba el cuerpo. Nadie se lo planteó en esta sociedad. Entonces, esa es una pregunta que en realidad es una problemática que hay que reflexionarla porque decir que yo creo que son complementarias las dos cosas porque son dos derechos que tiene la sociedad. Tiene el derecho a la justicia y tiene el derecho a la verdad, a las dos cosas. Entonces, plantearla como contradictorio son los que nos llevaron a la aventura de la Comisión para la Paz que era bueno, si nos dan determinada información sin saber quiénes lo habían hecho. Sí, la prelación existe como institución. La mesa de diálogo en Chile, la mesa de diálogo en Chile, lo de Sudáfrica también, la famosa salida de Sudáfrica. Todas esas son hijas de esa lógica de pensar que son contradictorias y yo creo que no son contradictorias. Yo lo firmo. No, 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 yo digo, doy una respuesta a un tema. El otro tema, la ley de caducidad, yo no me planteo esa hipótesis porque creo que fue un error haber previsitado la ley de caducidad. Yo no caería nuevamente en ese tema. Lo que sí considero que el pasaje del tiempo de alguna manera ha ayudado a entender algunas cosas porque entender cuando nosotros presentamos la causa en Italia, la habíamos presentado dos años antes, me acuerdo, ante el juez Garzón. De acá, de Uruguay, nos pegaron, la izquierda nos pegó porque decían, bueno, ¿qué tienes que preguntarle a Garzón o a Italia que se meta en nuestros problemas? Porque pensaban que en realidad esos temas los resolvemos a la Uruguaya. Esa era la lógica que primaba en ese momento. Pero en ese momento no había aparecido Simón, no había aparecido Macarena, estábamos luchando con una aplicación de la ley de caducidad que metía todo en la ley de caducidad, lo que sea. O sea, era un panorama y estaban cerrados los juzgados. Entonces, de alguna manera en aquel momento fue buscar en otros países y nosotros presentamos causas en Argentina, presentamos causas en Francia, presentamos causas en España y presentamos causas en Italia. Bueno, de algunas de esas, las de Argentina tuvieron sus resultados. Las de Francia no lo tuvieron, las de España pasó lo que pasó con los de Garzón, pero hubo un hecho muy importante que cambió la historia de la humanidad con relación a los derechos humanos que fue la detención de Pinochet. Y en Italia sucedió lo que sucedió ahora. Entonces, yo siempre considero con todo esto, digo, bueno, no está muerto quien pelea. Y yo creo que si ha habido algo en estos años, ha sido una pelea consecuente, a veces con buenos resultados y a veces con mal. Pero aún los malos nos han enseñado, nos han dado enseñanzas a la sociedad. Y eso me parece que es lo importante, enseñanza ciudadana. Porque yo sentí alegría ayer, pero también sentí vergüenza. Sentí vergüenza por mi país. Entonces, esa es la ambivalencia de esas dos cosas es un elemento que sin ninguna duda opacó de alguna manera un regocijo ciudadano que sentí ayer con la sentencia de Italia. Raúl Olivera, muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. De verdad. Nosotros hacemos una pausa y ya volvemos con las reflexiones finales. ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!